¡Epa! Hoy por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó Y con su canto que es muy guajiro y muy sentido así canto Hoy por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó Y con su canto que es muy guajiro y muy sentido así canto ¡Caballo hombre! Me voy al transportador a descargar la carreta Para llegar a la meta de mi penosa labor ¡A caballo vamos pa'l monte! ¡A caballo vamos pa'l monte! Yo trabajo sin reposo para poderme casar que Y si lo llego a lograr ser un guajiro dichoso ¡A caballo vamos pa'l monte! 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 ¡A caballo vamos pa'l monte!